Y el otro tema bueno que también trató el Comité Central es el tema electoral. Y bueno, la valoración que hace el 17P en el Comité Central es que estamos transitando una senda positiva de unidad, de alianza, con un importante grado de complejidad. Mucho más hoy, cuando estamos cada vez más comprometidos desde las instancias del proceso, no solamente en construir la más amplia unidad, sino también en combatir la corrupción. Y esa fue una materia tratada ampliamente en el 17º pleno del Comité Central, donde se realizó en general y en particular un balance de candidaturas por reyes. Cuando hablamos de un balance de candidaturas no nos referimos a cuántas le quedaron al Partido Comunista, por si acaso. sino un balance de candidaturas de cualitativo, o sea, cuál es el perfil de uno u otro candidato o candidata. Particularmente en el tema de alcaldías, porque como ustedes saben, y el pueblo venezolano lo sabe, lo hicimos público. Hicimos público lo que ya habíamos conversado en privado con el conjunto de las Fuerzas Aliadas, el Partido Comunista orientó en su 16 pleno a inscribir las candidaturas que se presentaran como candidaturas del gran polo patriótico Simón Bolívar en todo el país. Y así lo cumplimos. En el 99.98%, por decirlo, se cumplió en el país esa decisión. Y dijimos, y afirmamos, en privado y en público, que luego de la inscripción plantearíamos la necesidad de la revisión. El Comité Central se planteó esa revisión este fin de semana. Entonces fue un tema central del debate del partido. Y hemos identificado ya, en particular, los estados y los municipios donde el partido presentará observaciones y reparos, incluso en algunos casos donde, si se mantiene una candidatura determinada, no podremos apoyar. Por la cantidad de elementos que tenemos, de su actuación, de su conducta, del candidato porque es alcalde o alcaldesa activo, o porque lo fue y dejó una gestión con nueve, con diez directores investigados, y con él o ella misma investigado, y ahora de nuevo quiere ser alcalde. Bueno, no lo dejó ahorita, pero lo fue y en su actuación anterior dejó mucho crecido. Entonces, eso lo hemos identificado en este 17 pleno del Comité Central, particularmente en nueve estados, en Trujillo, en Mérida, en Zulia, en Portuguesa, en Tachira, en Barinas, en Sucre, en Amazonas, en Amazonas y en Naranjo. Hay algunos estados donde se han presentado situaciones, pero no tenemos los suficientes elementos, como el señor del Camacuro, como el señor Iván Suárez, algo, una situación en Naranjo, pero los elementos que se han presentado no son suficientes para, en algunos casos, lo seguimos trabajando, y haremos las observaciones, pero no con la misma fuerza, donde tenemos elementos realmente contundentes, que aun cuando no haya decisiones hoy, de tribunales, pero están ahí, y están en Fiscalía, y están en Contraloría, algunos incluso en Asamblea Nacional, algunos con expedientes o informes de auditores, por parte de auditoría, por parte del Consejo Municipal, o sea, hoy ya podemos informarle a ustedes y al país, que el 17 Pleno del Comité Central del Partido, al evaluar todo el proceso que se ha venido haciendo, de construcción unitaria, del gran pueblo patriótico, tiene la siguiente posición. Un proceso positivo, de avance en la construcción unitaria, de las fuerzas comprometidas con la revolución bolivariana, con la revolución de liberación nacional, con la revolución cultural, con la liberación de nuestro pueblo. Un proceso que significa un salto cualitativo, con relación a experiencias pasadas en el terreno municipal. Porque además, de establecer espacios de acuerdo, y espacios de presencia, de candidatos del conjunto de las fuerzas del proceso, además de eso, está permitiendo la evaluación cualitativa de candidatos. Bueno, eso ya en sí mismo le da un salto a experiencias anteriores. Y en tercer lugar, el Comité Central considera que los acuerdos que se han venido construyendo, y de los cuales el Partido Comunista forma parte, que tienen que ver con militantes del partido, también alcanza, aunque no a un 100%, un importante porcentaje de aproximación a lo que el Partido Comunista decidió en su 14-15 pleno del Comité Central, debemos presentar a la discusión con el conjunto con la fuerza real. No llega al 100%, está lejos todavía. Cuando se trata de construir acuerdos, todo el mundo tiene que ceder en una u otras posiciones, en función de poder acercarnos a postular de consenso, a acuerdos consensuados. En esa dirección hemos avanzado, nosotros consideramos que todavía hay espacio, y hay un trecho que debemos seguir trabajando, que debemos seguir adelantando, y precisamente ese trecho pasa por los análisis cualitativos a los cuales hemos hecho referencia. En quinto lugar, creo que es, no sé si ya le digo uno, dos, tres, cuatro, este es el quinto. En quinto lugar, sobre ese tema, también ya hemos identificado el conjunto de municipios y los estados donde el Partido Comunista tiene observaciones específicas a candidaturas, a la alcaldía, no solamente de militantes del PSU, también de militantes del conjunto de la fuerza real. Nosotros no estamos evaluando candidaturas del PSU, no estamos evaluando candidaturas del gran polo patriótico. Incluso hemos dicho, si en los cuadros que el Partido Comunista ha presentado y se ha aceptado, hay observaciones en alguno de ellos, la recibimos, la evaluamos, y si hay razones, tomamos la medida con el colectivo de la sustitución que haya que hacer. También en el caso de la CUP, nosotros no estamos arrodando la patente de curso para que los nuestros no sean los militantes nuestros, los activistas nuestros, los cuadros nuestros, no sean valorados cualitativamente. Y en esos nueve estados son donde tenemos las observaciones fundamentales. Podríamos decir casi que en ese orden. Trujillo, Mérida, Zulia, Portuguesa, Tachira, Varina, Sucre, Amazonas, Lago. ¿Cuántos municipios serían? ¿Cuántos municipios serían? Ah, bueno, sí, tenemos algunas observaciones en otros sitios, pero no provienen. O sea, nosotros estamos tomando en cuenta en la evaluación tanto la información que viene de nuestro organismo, de nuestra militancia, como algunas que aportan otras ciudadanas. Nosotros no le pedimos la cédula de identidad o la cédula de militancia a alguien que nos traiga una denuncia. Sin embargo, sabemos que también nos estamos moviendo en un terreno movilizo, donde muchos intentan aprovechar esta posición del PSV para intentar dirimir sus propias contradicciones internas, utilizando al Partido Comunista como ariete para golpear a alguien. Entonces eso lo estamos manejando también con mucho cuidado. con mucho cuidado, para no ser instrumento ciego de una corriente, de un movimiento, de un sector, de un individuo, que intente que el Partido Comunista, con la posición que ha venido adoptando entonces, le pueda servir a sus intereses de golpear a alguien, para quitar tu estupas y ponerme yo. Entonces, estamos evaluando bien también esa situación. En Carabobo también hay algunas observaciones en el SIA, Carabobo, Guaragua, Alzuate, el Tamacuro, pero realmente los puntos huesos están concentrados en estos nueve estados. Y en estos nueve estados podríamos afirmar que en los primeros ocho estados. Lo de Lara también es algo muy referencial que estamos probando. Los municipios no lo van a informar hoy. Porque el principio que nosotros usamos en estos procesos es consignar primero ante los aliados las opiniones. Precisamente. Y es el día de hoy que está planteado una nueva reunión bilateral, bilateral, el conjunto de partidos del proceso, entonces, en esta reunión con nosotros. Primero, consignaremos nuestras opiniones antes de hacerlas públicas con los detalles que ustedes, lógicamente, aspirarían entregarlos. Gracias a la razón. La razón del procedimiento y del tratamiento de las cosas en los procesos de construcción unitaria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.